Su compita Adrián Méndez y los de la Perla Y con esto nos vamos hasta Tijuana Vámonos Rencio Viejo Carros nuevos y blindados Se venden de nuevo en Tijuana Hay nuevos jefes al mando Volvieron las caravanas Se visten todos en ellos Y con sus pasamontañas Bien armados se pasean Tranquilos por el Estado Su vida es muy diferente A lo que fue en el pasado La CIA en el mandadero Hoy les hacen los mandados La plaza sigue de al cinto Y el comando le dio al cien Y a los jefes son compadres Reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves Y trae la bandea de él Aún siguen siendo leales A la venga y al gran cartel A la orden de Javier El negocio nunca para Aunque el gobierno se aferra La mafia pone sus reglas La ley se asusta y coopera Por eso a través de cada vez Controla bien las fronteras No se agüite mi compadre Porque andemos en la lista Ahorita estamos rifados La ley tiene su tarifa Y más vale que los cumpla La plaza sigue de al cinto Y el comando le dio al cien Y a los jefes son compadres Reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves Y trae la bandea de él Aún siguen siendo leales A la venga y al gran cartel Me uno al puro y el chidolo A la orden de Javier Música Música Música